Fue un sentimiento muy padre. Primero representar a mi país lo mejor que pude, es un orgullo pararte ahí con toda la demás gente y pues yo vi que sí tenía el nivel, que estábamos con las mejores del mundo, entonces pues echarle todas las ganas y primero para pasar a las finales y luego ya en la final para ver si se podía conseguir una medalla. Y pues con todo el trabajo, el esfuerzo día con día con mis entrenadores, Toño Barras y Tere López, mis papás, mis compañeras de equipo, es un logro de todos, esto no se logró sola. Y pues muy feliz y espero que vengan muchas cosas más con el trabajo que nos falta por hacer. Gracias por escuchar las facilidades que nos están brindando y creo que a partir de hoy para muchos más en el que se pueda entrenar, ser lo mejor que se puede en la actividad física y lo mejor que se puede en la parte académica. Yo le explicaba a la señorita que por eso Nuevo León es lo que es, por eso Nuevo León va hacia otro. Y entre otras cosas veníamos diciendo lo importante que era la educación de una manera armónica, de una manera completa. Yo no concibo en la actualidad de un deportista sonso, no aplicado, no estudiado, no oculto. El deportista actual, el deportista del futuro, tiene que ser un deportista integral. Gracias.